A la conversación, y le pido el equipo que nos grave a nuestro compañero y amigo Vicente Serrano, que ya está listo ahí desde el Zócalo Capitalino para esta tarde, donde tendrá lugar el cierre de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, y como ya le reportábamos hace unos momentos, pues estará también participando la candidata de Morena y sus aliados, Margarita González Arabia. Te saludo con mucho gusto, Vicente, qué gusto verte ahí, ahí cerca de donde ocurre la situación, donde ocurre la realidad. Te mando un abrazo, querido Vicente. Nuevamente reclamando estas calles que son de la gente de a pie, mi querido Toño, que también es el perfecto escenario para transmitir este espacio libre como el viento. Te saludo con mucho gusto, saludo al maestro Ricardo Sevilla, y saludo a las miles de personas que están conectadas para informarse aquí. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Estamos transmitiendo aquí, a un ladito del Zócalo capitalino, en donde ya hay miles de personas, y fíjate Toño que mientras llegaba a esta zona del Zócalo, por ahí por el Palacio de Bellas Artes, hay un mar de gente, gente que viene de diferentes partes de México, y obviamente no pueden faltar nuestros hermanos migrantes, que hacen el esfuerzo para eventos tan importantes como el día de hoy, que cierra fuerte la campaña, la doctora Claudia Sheinbaum, en este Zócalo que tantas veces se ha llenado para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hoy, hoy gritará por una continuidad, por el segundo piso de la transformación, como se le ha llamado. Aquí estamos, mi querido Toño, en el lugar de los hechos, donde se origina la noticia, y seguramente estas calles que extrañas, y que extraña también el maestro Ricardo Sevilla, aunque es más fácil que venga el maestro. Ah, mira, esta es nuestra llegada al Zócalo, ahí por calle Madero, para que vean que sí hay miles, miles de personas ya, gracias a don David que rápido ha recuperado estas imágenes, que hemos ya compartido en redes sociales, y pues la idea es dar fe de lo que aquí ocurra, y si ese respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, se le transfiere también a la doctora Claudia Sheinbaum, para llenar, a reventar el Zócalo, como lo ha hecho, insisto, el presidente, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en diferentes ocasiones, ya estaremos platicando con nuestro hermanito Erick Gutiérrez, director de Silina MX, a quien veo llegar a esta zona, y si me permites don David, también muéstrenos por favor, muéstrenle a la gente que nos está viendo y escuchando las tomas que logramos hacer, no soy gran camarógrafo, pero tomo registro de las miles de personas, ¿no llegó el otro video David? David, no llegó el otro video, déjame enviártelo, porque seguramente lo debes de tener, llegamos obviamente en automóvil mi querido Toño, y son cuadras y cuadras y cuadras de personas que harán su arribo al Zócalo Capitalino en el transcurso de las horas, 4 o 5 de la tarde, esto creo que estará abarrotado, lleno de emoción de aquellas personas que queremos que continúe la transformación, y estamos aquí para contrarrestar también las fake news, las noticias falsas, los ataques, la guerra sucia en serio, diría el güero Castañeda, no sé si ya tenga las imágenes don David para que las comparta con la audiencia de Sin Censura, mi querido Toño, porque no quiero exagerar, quiero que ustedes vean estas miles de personas que todavía no llegan al Zócalo, que están en el área de, ah mira, aquí están las imágenes del Palacio de Bellas Artes, ahí la Alameda, vean ustedes las miles de personas que ya se encuentran con sus trajes típicos, sus gorras, sus camisetas, las bandas musicales, bueno, parte de esta cobertura especial, de esta cobertura especial que continuará durante la tarde con la querida Ceci Vega en los controles y con el equipo de producción, mi querido Toño, mi querido Ricardo Sevilla, ahora sí disculpen que me haya extendido. No, al contrario, qué bueno que podamos ver y escuchar estas imágenes, qué bueno tenerte ahí, por supuesto que te envidio Vicente Serrano, qué bonito es ver estas imágenes de nuestro México, de esa, la imponente, noble, leal y mítica Ciudad de México, que bueno, hoy se pinta, hay que decirlo con todas sus letras, aunque le moleste esto a los fachos, se pinta de guinda, mira, mira cómo es que, pues hay una serie de familias ahí con sus pancartas, con sus playeras, con sus gorras, gente que se ve, pues que está ahí feliz, ¿no? Previo a este, el cierre de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, pues tienes toda la razón Vicente, lo quiero compartir con el mismo Ricardo Sevilla, creo que al cierre de la mañanera de hoy, a partir de ahí, se desataran los demonios, se soltó la fachiza, se abrió la caja de Pandora, y no nos sorprenda si a partir de estos momentos comenzamos a ver y escuchar una serie de noticias falsas, de lo más extrañas, de lo más duras, de los más indignantes, puesto que no podrá haber ya algún tipo de réplica desde la mañanera, y en este, el cierre de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, tampoco podrá haber algún tipo de réplica, por lo que es usted, público consentidor de sin censura, quien podrá decidir, y quien podrá salir a hablarnos de este tipo de circunstancias. Mira, Vicente, querido Ricardo, tenemos a la disposición del público consentidor de sin censura en todo el mundo, la línea de la voz del pueblo, pero hoy, en estos momentos, usted puede ir allá al Zócalo, con el queridísimo Vicente Serrano, y hablar, hablar bien con la voz del pueblo. Por lo menos que nos aclaren, porque luego van a salir los Pedro Ferriz Cíjar a decir que hay puro acarreado, ¿no? Ya, adelantémonos a eso, mi querido Ricardo Sevilla, las fake news de los acarreados en 3, 2, 1, así son la fachista, así son los medios tradicionales. Mira, nada más para que se den un tinta. Ya la gente se está aquí juntando para ver la transmisión. ¡Vicente! 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 ¿Desde dónde viene, jefe? Valle de Chalco Solidaridad, yo soy uno de los que te sigue a ti. ¡Eso, chingado! ¿Cómo se llama usted? Pues sí, gracias. ¡Eso, Pepe! Sí. ¿Y usted, Norberto, de dónde? ¡Axtapalapa! ¡Arriba, Ixtapalapa! ¡Clara! La que va a ganar, y Claudia. ¡Eso! ¡El domingo vamos a votar por ellos, toda mi familia! ¡Eso, eso, Norberto! ¿De qué parte vienen? ¡Valle de Chalco! ¡Valle de Chalco! Ya ven que los fachitos dicen que son puros acarreados. ¿Ya recibieron frutzi y torta? Bueno, ahí está mi querido Toño, mi querido Ricardo, con propios recursos, y eso sí, con Claudia en el corazón, la señora. ¿Eh? Mi querido Toño, eso, dice Norberto, yo no soy corrupto, por eso no salgo de pobre, pero así soy feliz. ¡Es la voz del pueblo! Mi querido Ricardo, mi querido Toño. Efectivamente, mi querido Vicente, qué importante que tú estés teniendo presencia ahí, una presencia real de un reportero, de un periodista de a pie, que no ha tenido en ningún momento trancas ni diques para acudir a darle el micrófono a las personas. Las personas están expresando estos embates que van a estar ocurriendo a lo largo de toda la jornada, que ya empezaron, como dijo mi querido Toño, estarán así haciéndolo. Lamentablemente para ellos, estos golpes son a través de granjas de bots, y los bots no tienen presencia real, los bots no van a poder acudir ahí, y afortunadamente los medios de comunicación han cambiado. Nosotros lo decíamos, el presidente López Obrador coincidió con nosotros, un teléfono un teléfono ya puede sustituir y dar la nota, una mejor nota, que los medios de comunicación oficiales, que los medios de comunicación corporativos, que los medios de comunicación que tienen muchos, muchos recursos. Esto está cambiando para bien, no solamente del periodismo, sino para bien de la información y para bien del pueblo de México. Ahí están las calles abarrotadas, todavía no es ni el mediodía, y ya la calle de Madero está abarrotada, la está usted viendo en su pantalla. Ahí están las personas, las familias. No hay banderas del PRI, banderas de otros partidos políticos. Es la gente que se está convocando, que está acudiendo con recursos propios a darle el espaldarazo a Claudia Sheinbaum, a darle el espaldarazo al mismo tiempo, al último periodo, al último trayecto de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí se van a estar juntando también, evidentemente, simpatizantes tanto del presidente en turno como de quien será la próxima presidenta de este país, Claudia Sheinbaum. Un hito, un hecho histórico, porque será a partir del 2 de junio, de la tarde, noche del 2 de junio, la primera presidenta de este país. Así es.